Supernatural tiene fanáticos muy leales. Millones de personas adoran la serie de fantasía y a sus actores. Pero, ¿dónde estaba el reparto antes de esta fama? Descubramos los papeles de las estrellas de Supernatural antes de que estuvieran matando demonios. Antes de que Jensen Ackles salvara personas y cazara monstruos en Supernatural, ya tenía varios créditos a su nombre. La primera gran oportunidad de este nativo de Texas llegó en la telenovela Days of Our Lives. Interpretó a Eric Brady por 54 episodios. Ackles también tuvo un papel recurrente como invitado en el drama adolescente del nuevo milenio Dawson's Creek. Dejó las telenovelas en el año 2000 para tener un papel importante en la serie de televisión de James Cameron, Dark Angel. La serie de Fox lo acercó al mundo de la ciencia-ficción, que continúa explorando en un arco de 22 episodios en Smallville, donde interpretó al entrenador asistente Jason Teague. Aunque los fans no pueden imaginarse a Ackles como nadie más que el desaliñado hermano mayor Winchester, en realidad audicionó para interpretar a Sam antes de conseguir su icónico papel de Dean. Antes de que Jared Padalecki asesinar demonios como Sam Winchester, el actor interpretó a Dan Forrester, el primer amor de Rory Gilmore, en Gilmore Girls. Formó parte de la serie desde el piloto de 2000 hasta 2005. Es por eso que tanto Ackles como Padalecki tuvieron una relación laboral en la cadena de CW antes de obtener sus respectivos papeles en la serie. En 2004, el actor protagonizó la película de las gemelas Olsen, New York Manette, donde era el interés amoroso de Roxy y el personaje de Mary Kate. Apartándose de las comedias, Padalecki interpretó a John Davis en la película de escape del desierto, Flight of the Phoenix. Justo antes de su debut en Supernatural, interpretó a Wade en la película de terror, House of Wax. Y lo preparó para su carrera como cazador de demonios en el espeluznante mundo de Supernatural, acción, terror, romance. ¡Este actor lo ha hecho todo! Misha Collins atrajo a un montón de nuevos fans a Supernatural cuando hizo su debut en la cuarta temporada como Castiel. Antes, dejó su huella en Hollywood con una serie de papeles, desde su papel como Alexis Dressen en 24, hasta apariciones en series como CSI, Crime Scene Investigation, ER, NCIS, CSI NY y Without a Trace. También protagonizó junto a Laura Prepon en Carla, un papel que lamenta hasta la fecha. Collins interpretó al asesino Paul Bernardo, Collins pidió a sus fans que no la vieran. Por fortuna, el actor no se parece al personaje, ya que ha fundado la organización benéfica Random Acts y dirige Gish West. Una búsqueda del tesoro benéfica internacional Antes de que Jeffrey Dean Morgan reventara cráneos como Negan en The Walking Dead, interpretó al padre vengativo de Sam y Dean en Supernatural, pero antes de eso, el actor ya tenía un montón de créditos a su nombre. Sin embargo, Morgan no siempre soñó con ser actor. A diferencia de muchas historias de origen de Hollywood, la actuación le cayó del cielo cuando ayudó a un amigo a mudarse a Los Ángeles. Tras su debut como Sharky en Uncate, Morgan apareció en series como Walker, Texas Ranger, ER, CSI Crime Scene Investigation, Star Trek Enterprise, Monk, The OZ y Witz. Esos son muchos papeles. Sus credenciales cinematográficas también son amplias, pero la actuación no es su única pasión. Junto con Paul Rudd, es dueño de la tienda Samwell's Sweet Shop en Rhinebeck, Nueva York. El dúo salvó a la tienda del cierre cuando el propietario falleció en 2014. Morgan le dijo a Jimmy Fallon, Al asumir el papel de Mary Winchester en Supernatural, Smith probablemente esperaba que su primera semana fuera la última. No muchos personajes que mueren en el episodio piloto terminan regresando, especialmente los que mueren quemados. Pero la cálida y convincente interpretación de Smith como Mamá Winchester la consolidó como una de las favoritas de los fans, y los guionistas siguieron encontrando nuevas formas de traerla de vuelta. Pero antes de que diera vida y muerte a la cazadora Winchester, Smith tenía un gran número de créditos como actriz. A principios de los 90, tuvo papeles en Seinfeld, Pacific Blue, Friends y Two of a Kind. Luego inició los 2000 con su papel de Kate Wilton en Profiler. La interpretación de Jan Bieber como Bobby Singer, padre sustituto de los hermanos Winchester, resonó inmediatamente con muchos. Sin embargo, antes de que Bieber se vistiera a cuadros y con gorras de béisbol para cazar monstruos, ya había acumulado toda una serie de papeles. Antes de convertirse en actor, Bieber ingresó en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos después de graduarse de la secundaria en el 68. Tras su regreso, consiguió su primer papel en 1977 en Semaitá. Durante 30 años, actuó como invitado en varios programas de televisión, como Madlock, Reasonable Doubt, NYPD Blue y Thor Rock from the Sun. También obtuvo papeles importantes en series como The Young and the Restless y Days of Our Lives. Poco después de actuar en la serie The Ranch, Bieber protagonizó Deadwood de 2004 a 2006, que terminó poco después de que comenzara su carrera en Supernatural. Supernatural logró unir varias parejas. Una memorable fue cuando Genevieve Cortés fue elegida para interpretar a Ruby en la cuarta temporada. Ella y el son de Jared, Pavolecki, acabaron encontrando el amor en un lugar demoníaco. Hoy están casados y tienen tres hijos. Pero antes de que la pareja se enamorara en la pantalla o en la vida real, Genevieve trajo a Dead Valley en The Dead Zone, Kids in America y Salt and Nuts a partir de 2004. Un año después, Genevieve consiguió un papel principal de 51 episodios en la serie Wildfire. Aunque Jensen Ackles y Danielle Ackles, entonces de apellido Harris, no encontraron el amor en el set de Supernatural, ella se incorporó en la temporada 13. Interpretó a la hermana Jo, un ángel disfrazado de sanadora. Antes de su tiempo en Supernatural, Danielle apareció como invitada en series de televisión como One Life to Live, What I Like About You, y Joey, el spin-off de Friends. La fama de Neil provino de su papel como Rachel en 51 episodios del drama adolescente One Tree Hill. Aunque Jensen y Danielle ya se conocían, su relación floreció tras participar en la película Tenage Hero. El filme narra la vida de los trabajadores de una tienda de sándwiches, donde Danielle interpreta a la hermosa Tish. Después de esta película, Danielle interpretó algunos papeles pequeños en televisión antes de conseguir un rol más importante en la serie Friends with Benefits. En cuanto a las películas, tuvo papeles en The Backup Plan, The Roommate y A Berry Herald en Kumar Christmas. Antes de que Felicia Day interpretara a Charlie, la hacker convertida en cazadora, la actriz ya se había hecho de un lugar importante en la cultura nerd. Aunque contaba con algunos papeles pequeños, su papel de B en la séptima temporada de Bob the Vampire Slayer la puso en el mapa. Luego Day apareció en Bring It On Again, y tuvo una serie de papeles menores en seres como Monk y Undeclared. Consiguió su segundo proyecto con Josh Whedon en 2008, cuando interpretó a Penny en el clásico de culto Dr. Horrible's Sing Along Block. En 2007, Day creó The Guild, una serie web inspirada en su afición por World of Warcraft. Day incluso creó un video musical para el proyecto, Do You Wanna Date My Avatar?, que se basa en la idea de convertirse en una versión idealizada e inalcanzable de uno mismo en internet. Entre 2009 y 2010, Day apareció en dos episodios de un tercer proyecto de Whedon, Dollhouse. ¿Entendiste esta icónica frase de Dean en el episodio Lucifer Rising? El comentario pretendía homenajear a Kim Rhodes, entonces una estrella invitada, quien estuvo en la serie de Disney Channel The Suite Life of Zack and Code, de 2005 a 2008. Pero antes de ambos papeles, la actriz contaba con una larga carrera. Rhodes se dio a conocer como Cindy en Another World, personaje que volvió a interpretar en As The World Turns. Luego consiguió papeles como invitada en series como Martial Law, Star Trek Voyager, Touched by an Angel, Without a Trace y Crime Scene Investigation. Un año antes de participar en The Suite Life of Zack and Cody, Rhodes tuvo un pequeño rol en Christmas with the Cranks. Rob Benedict, Richard Spade Jr. y Matt Cohen causaron sensación en las convenciones para la quinta temporada de Supernatural. La banda de Rob Benedict, Bowden Swain pasó a ser esencial en las convenciones, y nadie organiza un karaoke de disfraces como Spade Jr. y Cohen. Benedict y Spade Jr. crearon una serie juntos llamada Kings of Khan, que muestra las locuras que ocurren en las convenciones, a menudo junto a Cohen. Pero ¿dónde estaban antes de ser íconos de Supernatural? Spade Jr. se inició en la actuación en 1984, ganando papeles en películas y series de televisión como ER, Running the Holes y Freddy's Nightmares. Más tarde, estuvo en historias como Band of Brothers, The Agency y Jerica. Al igual que Day, Benedict participó en Buffy the Vampire Slayer, pero en lugar de interpretar a un cazador, interpretó a un vampiro. Él tuvo papeles importantes en Felicity, Birds of Prey, Come to Papa y Trish Holt, antes de interpretar a Chuck, también conocido como Dios en Supernatural. Antes de su episodio en Supernatural, Cohen inició su carrera actoral en 2005, con papeles en películas y series de televisión como How to Get Away with Mordor, Sound of Nowhere y Medium. No se puede tener a Lucifer sin Crowley, y no se puede tener a Mark Pellegrino sin Mark Shepard. Pero antes de su batalla por el título de Rey del Infierno, Shepard y Pellegrino disfrutaron de largas carreras en Hollywood. Pellegrino inició su trayectoria de actor en 1987, cuando obtuvo su papel de Billy Phelps en Little Weapon 3. Luego pasó a proyectos como Midnight Witness de Big Lebowski y a Mother of Crows. En la década del 2000, Pellegrino ya había acumulado muchos papeles, apareciendo en cuatro episodios de NYPD Blue y ocho de Dexter, antes de aceptar ser Lucifer. Antes de entrar a Supernatural en 2009, la mayoría de los fans quizás reconocieron a Mark Shepard por sus apariciones en series como Charmed, Star Trek Voyager y Firefly. Sin embargo, Shepard empezó a actuar antes de eso. En 1992, fue Eddie Bryce en la serie Sulk Stalkings. Luego apareció en 20 episodios de Soldier of 14, y tuvo numerosos papeles en programas como Sliders 24 y Battlestar Galactica. Supernatural ha contado con una buena cantidad de estrellas invitadas, pero pocas han causado tanta sensación como Alexander Calvert, quien interpreta a Jack, el hijo de Satán. Calvert se ganó a los fans de inmediato, acumulando un mar de fanáticos. Pero antes de Supernatural, el actor empezó en 2005 con un pequeño papel en The Dead Zone. Su carrera despegó de inmediato, y apareció como invitado en series como Psych, The Troop y Bates Motel. Luego tuvo mejores papeles en Arrow y en la película Edge of Seventeen, antes de llegar a Jack. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus series favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Gracias por ver el video!